Lo que pasó el día de ayer, Alejandro Sanz otra vez nos conquistó, conquistó los corazones de todos sus seguidores regiomontanos en su concierto que ofreció en el Auditorio Banamex, el segundo en estas fechas. Segunda noche y ante 6.500 personas, el cantante Alejandro Sanz regresó con sus amados regios. Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando. Una verdadera velada contra Alejandro Sanz fue la que se vivió la noche de este jueves, que desde la salida el público se entregó al 100 y este de igual manera donde predominaron algunos por ocurrir de sus mejores éxitos. Además, recordó sus inicios aquí en México. Esta es la primera ciudad que en este país me recibió con los brazos abiertos. La ciudad donde escribí Corazón Partido. Y esta ciudad cada vez que vengo me enamora con esos atardeceres así, sobre la Sierra Madre. Sus rigios amados, así los llamó, tanto que no permitió que se distrajeran ni un minuto en este concierto, pues tremenda regañada dio a aquellos que tuiteaban el momento. Eso sí, ellas y ellos coreaban todos sus éxitos como Camino de Rosas, cuando nadie me ve, mi soledad y yo, no me compares, Looking for Paradise, Amiga Mía, y si fuera ella, esta última la que cerró anoche. ¡Dime la muerte!